Son familiares y amigos de quien en vida fue Edgar Torres, conductor profesional que fue arrollado por este vehículo Tucson, tras chocar contra un bus urbano en las calles Lorenzo Piedra y Juan Cuesta, al sur de Cuenca. Flavio Patiño estuvo con la víctima el día del suceso. Salí a pagarle de la semana de trabajo a mi chofer y en eso vino un carro, un Tucson, en exceso de velocidad. Y nos, o sea, justamente yo me salvé porque rápido me hice a un lado, pero mi chofer no pudo hacerse al lado y le agarró el carro. Y le dejó mal herido, o sea, no murió en el instante, pero fue a morir en el 10. El causante del siniestro registrado la noche del pasado lunes 24 de julio de 2023 conducía en estado etílico. Estaba con 2.38 grados de alcohol completamente, no se puede ni parar el señor. Es un joven de 23 años que inclusive está estudiando medicina, en donde está la ética profesional, en donde está el valor como seres humanos. Por más gente influyente que sea, queremos que se haga justicia, eso es lo único que nosotros estamos pidiendo. Ya vemos el plantón en las afueras del complejo judicial, los carteles con el claro mensaje de justicia. Entre ellos estaba la esposa del ciudadano que tenía más de 60 años, un excelente trabajador, según lo recuerdan. Era un buen trabajador, él no tomaba tan mejor. El señor tiene una hija menor de edad, deja a su esposa también, es una persona de la tercera edad. Tiene tres hijos más, lamentablemente están ahora en viaje hasta acá, hasta esta ciudad de Cuenca, para poder velar los restos de su padre.